El euro, la moneda común, y lo que sucederá con él asusta a los alemanes. El endeudamiento griego, el de otros países europeos y las consecuencias para la economía son temas que les preocupan. Veo las cosas negras con el euro. El euro está gravemente en peligro. Miedo no tengo, pero es un gran problema. Por mí que retiren el euro. Total, las cosas van de mal en peor, pero por lo demás no tengo miedo. No tengo miedo. Los políticos realmente podrán solucionar los problemas. 63% de los alemanes teme que el costo de vida se elevará. 55% cree que los políticos están desbordados por la situación y el 52% teme por la economía. Temo no encontrar trabajo cuando termine con mis estudios o que el que encuentre no sea lo que yo realmente desee hacer. Temo por su generación. ¿Y sabe por qué? Porque temo que su trabajo no sea retribuido como debe ser. Los alemanes son un pueblo temeroso, pero yo no me incluyo allí.